Esta bomba es fuertísima. La Bessie, la historia secreta de una emboscada. ¿Por qué? Información de la historia secreta de una emboscada, información que involucra al pocho La Bessie y a otro hombre, y también a una mujer, a su novia, la modelo Natalia Borges. Bomba. Con quien ha tenido idas y vueltas, pero finalmente, bueno, parece que sigue, ¿no? En una relación. Sin embargo, alguien, una tercera persona, masculino, masculino, le preguntó a Natalia Borges, se comunicó y le preguntó si seguían parejas y estaba para salir. Alguien que conoce el pocho La Bessie. Como ellos van y vienen, tal vez, no sabían que estaba en la bessie. La invitó a salir. Va chequeando. Ha tenido una relación muy oscilante. Recordemos que en algún momento Natalia publicó situaciones, historias muy raras. En el medio de esto estaba la separación del pocho con Janina Escrepante, el departamento. Bueno, mucha historia alrededor de esta pareja. Entonces, bueno, vos decís que había un caballero que dijo, bueno, ¿cómo es caballero? Bueno, ese caballero se comunica con Natalia Borges, con la novia del pocho La Bessie, para ver qué onda. Antes de ver que sigue con La Bessie, la cosa se corta. La Bessie invita a este caballero. Ya Luli Fernández nos da todos los detalles. La Bessie invita a este caballero a su casa a tomar un café, como amigos. Amigos. ¿A su casa, ves? A su casa. Fue en el verano. En el verano. A su casa. ¿La de Punta del Este? Claro, no lo podés agarrar. Claro. Por eso, porque si me dejaste el miedo de contar eso, porque si no ya me contaste el final de cuentas. Este chico, por favor. Lo llama a tomar un café. Lo llama a tomar un café. Vení a tomar un café. Vení a tomar un café. Al conocido de él. Cortado. Que le había mandado mensaje a la novia. Vení a tomar un café. Y le tiende una celada. Porque cuando llega a la casa de la Bessie, lo caga a trompada. Es ahí donde entonces sucede que abren la puerta. La historia secreta de esta emboscada. Luli Fernández. Así es. La historia secreta de una emboscada. Un tema que ha puesto nervioso a mucha gente. La realidad es que la información no para de llegar de un lado, del otro. Y sinceramente es un tema que básicamente lo que demuestra es una sucesión de hechos en donde el pocho la Bessie está involucrado en rescas. En problemas. Grescas. 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 Son grescas. No le insiguen. Es muy de abogados grescas. La realidad es que es lo que está sucediendo. Porque cuando yo empecé a ser el hilo conductor de toda esta situación, empiezo a ver en el archivo. Me puse a buscar en el archivo. Y empiezo a ver, me acuerdo en su momento hace algún tiempo, la mismísima Natalia Borges hablando en redes sociales de una situación, que habría habido una situación violenta con el pocho. Me empieza a llegar información de ese supuesto episodio que se... Esa es la casa de la emboscada. Esa es la casa de la emboscada. Es más, se llama la emboscada. Y digo, ¿qué le está pasando al pocho la Bessie? ¿Qué es lo que le está pasando con esta chica en un punto? Vamos a recordar ese episodio. ¿Es verdad que se tuvo que escapar de Estados Unidos por una situación conflictiva también? ¿Es verdad que pasó una noche detenido en Ibiza por una situación complicada también? Bueno, un montón de cosas que vamos a desarrollar cuando ustedes me cuentan. Bueno, a ver, vamos por partes. ¡Estamos ya! ¡Estamos ya! ¡En esa casa la Bessie recibe a otro hombre y se perpetra la celada! Ahí está con Natalia, mirá. Acá está con Natalia Borges, con su pareja, que alguna vez puso mensajes dudosos sobre cuestiones... Vinculado con el fútbol, ¿no? Sí, vinculado con el fútbol. Mucho más. El otro hombre. El otro hombre. El otro hombre vinculado con el fútbol. Entonces, ese hombre después de querer tirarle los perros a la novia de la Bessie... Sí. ...y rebotar, porque es cierto, rebota, no hubo una infidelidad. Claro. Natalia Borges lo pone en su lugar. La Bessie se entera de esto. Ya. Entonces le dice, voy a tomar un café, le dice a él. ¡Está tecito! ¡Está tecito de la vida! Sí, ya murió.